Hola, soy Ana María Camacho. Tengo 19 años, estoy en la Universidad del Norte, Ingeniería Electrónica en el noveno semestre. Desde muy pequeña, siempre soñé en desempeñarme en algo que me ayudara a aliviar los problemas de la humanidad. Siempre he querido crear cosas que ayuden a aliviar las problemáticas del mundo actual de manera significativa. Creo firmemente que podemos juntos construir un mundo justo e igualitario en el que las diferencias de unos pocos no le sean indiferentes a la mayoría. Creo que la electrónica es un área que permite influenciar distintos campos que impactan significativamente la cotidianidad de los seres humanos. Los distintos campos en los que podemos especializarnos nosotros impactan distintas áreas de la vida cotidiana de las personas y nos permiten extender la mano a aquellos que más lo necesitan, tocando múltiples industrias. Yo, personalmente, como mujer, lo asumí también como un reto personal. Actualmente hay muy pocas ingenieras electrónicas, mas sin embargo las pocas que he conocido me han impactado fuertemente por su inteligencia, su profesionalismo y su temple. Espero algún día ser tan buena como ellas. En un futuro me gustaría desempeñarme en las áreas de energías renovables, automatización y robótica o nanotecnología. Desde cualquiera de estas áreas estoy segura que podré analizar un cambio que afecte o que impacte positivamente a los más desfavorecidos. A todas las niñas y mujeres que hoy quieren incursionar en áreas STEM, les digo, no tengan miedo. Yo tuve ingeniería electrónica, sin embargo, creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Hoy sé cosas que pensé que nunca sabría y he desarrollado competencias que no pensé que fuera a necesitar. El miedo a hacer algo no debería evitar que lo hagas, porque te darás cuenta eventualmente que tu imaginario acerca de lo que podría pasar es mucho peor que la realidad. E incluso probablemente termines pasando algunos de los mejores años de tu vida. Así que ten ánimo, sé valiente y lánzate hacia lo desconocido. Seguro que no te arrepentirás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!